Bueno, pues aquí con la novedad de que AMLO estuvo en contacto con Omar Fayad, quien dio positivo en las pruebas por coronavirus. Ahora vamos a ver si la teoría de que es protegido por los escudos morales es realmente cierta. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues el día de hoy yo estaba viendo videos en YouTube y dentro de esos vi uno de un tío blanco hetero, supongo que todo mundo conocerá ese canal, donde hablaba de que tal vez España sea la peor administración del mundo en esto de la pandemia por el coronavirus. Y su principal argumento para esto era comentar que la razón principal por la que en España no se activó la contingencia sanitaria hasta que ya era bastante tarde, y peor aún, con Italia al lado, fue para evitar dañar las manifestaciones del Día de la Mujer. Y ante esto, obviamente, muchas feministas hicieron la lista de eventos que se dieron ese día. Que si un evento de box, que si ciertos deportes, etc. Pero a ver, todos esos eventos pudieron haber sido detenidos si el gobierno español hubiera hecho algo. Pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque su principal banderita para conseguir votos es la lucha por las mujeres. Así como de este lado del charco es lo de la corrupción y los pobres y demás cosas para engañar tontos que hacen en Morena. Y pues bueno, esto a mí me inspiró a grabar este video. ¿Por qué? Porque con todo, y que el argumento de un tío blanco hetero sea bastante bueno, yo creo que hay un competidor bastante digno en esto de cuál ha sido la peor administración del mundo con lo del coronavirus. Y obviamente mi nominado es AMLO y la 4T. Y para argumentar esto, hay bastantes, bastantes puntadas con las que salió el gobierno. El cual, por cierto, en algún momento dijo, yo no soy un sabelotodo, así que no va a haber ocurrencias en esto del coronavirus. Pero analizando los actos del gobierno nos damos cuenta de que si hay algo en lo que son buenos es con las ocurrencias. De entrada está esto de poner la fase 2 de contingencia sanitaria hasta muy, muy, muy tarde. Que para esto hay que decir que todo el mundo estuvo presionando. La OMS dijo, ya, por favor, entren en contingencia fase 2, me lleva el carajo. Y hasta después fue que la implementaron. Poquitos días antes AMLO dio un video de, por favor, salgan a la calle y compren en los tianguis y aglomérense, no importa que se enfermen, la enfermedad no existe. Morena, la esperanza de México. Otra, cómo olvidarlo de las estampitas. De hecho, esto que decía al principio del video de los escudos morales fue algo que dijo Gatell, el que lleva todo este rollo. No, gente de otros países, no es broma. Y por cierto, hablando del Gatell, algo que me da mucha risa es que, por ejemplo, con gente como Ricardo Anaya o este Mith en las elecciones pasadas, algo que se decía sobre ellos era que estaban mucho más preparados para gobernar por sus estudios, su trayectoria, etcétera, etcétera, etcétera. Y ante esto decían, oh, pero el doctorado no te quita lo pendejo. Bueno, aquí queremos a alguien preparado si tenemos a alguien honesto. No sé qué me da más risa, que menosprecien la preparación académica o que en serio crean que AMLO es honesto. Y ahora con este hombre, el hecho de que tenga formación ya lo hace la persona más impecable para decir cualquier cosa. Cosas de chairos. Que hay que mencionar que el hecho de que la contingencia oficialmente haya comenzado hasta muy tarde fue la excusa perfecta para que pasaran cosas como lo de Alcea. Pongo el video por acá. ¿Dónde qué pasó? Que esta empresa, aprovechándose de que en la fase 1 de contingencia sanitaria en la que estábamos no hay restricciones en aglomeraciones, tal, 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 pues no hubo ningún fundamento para obligarlos a darle al menos un salario mínimo a todos sus empleados. Así que de este problema que hubo, gran responsabilidad recae en el gobierno. Aunque digan que no. Y no solo son ellos los que están diciendo tonterías monumentales. Algo que pasó apenas es que Barbosa, el gobernador de Puebla, dijo que la cura para el coronavirus era ni más ni menos que el mole poblano con guajolote. ¿En serio mataron a Moreno Valle para esto? Algo más que ya es muy preocupante es que ahora pues dicen que México tiene muy pocos casos de coronavirus, lo cual es una gran prueba de que el gobierno ha sido impecable en el manejo de la enfermedad y tal, tal, tal. Pero curiosamente ahora están apareciendo brotes de neumonía atípica, la cual tiene síntomas muy parecidos a los del coronavirus. Y estos brotes han aparecido en lugares donde convenientemente no hay pruebas para detectar la enfermedad. Y otra cosa que olvidé mencionar es que incluso este gatel le colgó a Denise Merker cuando le preguntó sobre esta curiosidad de las neumonías atípicas. Fue como, bueno, luego te digo y ya colgó. Dios mío. Y esto es muy preocupante porque ya sabemos lo típico, ¿no? Que los políticos de la vieja escuela del PRI, de la cual es AMLO, están acostumbrados a maquillar datos y tapar verdades y tal. Pero el hecho de que evidentemente estén maquillando datos de los afectados de una enfermedad para la cual, de hecho, no hay cura, pues pone en peligro a muchas personas. Porque si no hay datos reales, no sabes ante lo que te estás enfrentando. Y eso puede ser muy peligroso. Y pues bueno, estas solamente son algunas puntadas con las que yo me permito nominar al gobierno de este país como la peor administración del mundo en esto de la pandemia. Si hay alguien que tiene algún mejor nominado, coméntenlo acá abajo. Y pues bueno, esto es todo por el video de hoy. Si les gustó, por favor, den like, comenten. Todo eso ayuda un montón. Si quieren que hable de algo, también, por favor, pasen el tema. Y pues nada, nos vemos en otro video. Cuídense mucho. Por favor, estén seguros. Si pueden, no salgan de casa. Si tienen que salir a fuerza, lávense las manos. Sigan las recomendaciones globales, excepto las de AMLO. Y pues nada, pásenlo bien, lo mejor posible. Y yo me despido.